Ya no puedo respirar, si te miro se acelera la velocidad Dime en qué piensas cuando estás a punto de chocar Cuántas veces he soñado que esto iba a pasar Que esto iba a pasar, piso cuando quemas da Hasta quemar todas las calles de la ciudad No sé si quise hacerlo, tal vez fue casualidad Se apagaron ya las luces, pero qué más da Pero qué más da Pero qué más da Pero qué más da Acelera, pisa a fondo, deja todo atrás Como si estuviera el mundo a punto de explotar Yo creía que nada me podría dañar Pero hoy te miro y duele como a los demás Hoy te miro y sé que nada podría salir mal Aunque el muro se levante no podría parar Cuántas veces lo he vivido y nunca ha sido igual Nadie nos podrá encontrar Nadie nos podrá encontrar Pero ahora qué es yo Ya no puedo respirar, si te miro se acelera la velocidad Dime en qué piensas cuando estás a punto de chocar Cuántas veces he soñado que esto iba a pasar Que esto iba a pasar Pisa cuando quemas da Hasta quemar todas las calles de la ciudad No sé si quise hacerlo, tal vez fue casualidad Se apagaron ya las luces, pero qué más da Pero qué más da No sé si quise hacerlo, tal vez fue casualidad Que eso iba a pasar